Buen día, Virgul. Buen día. ¿Y la señora Serpil? En su oficina. Yasemin entra ahora. No me pases llamadas. Señora Serpil, necesito hablarle de algo importante. Primero explícame. Apenas puedo contener la rabia que siento. ¿Desde cuándo te prostituyes? No imaginé que fueras tan inmoral y baja. Señora, escuche esto. La policía me llamó. No lo podía creer. Imposible. Dijeron que hallaron chicas en un ya de Yuna con una sobredosis. ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué ocurre? Vamos, explícame. ¿Qué es lo que haces? Te contraté porque eras una chica inteligente y decente. ¿Me quieres causar problemas? Pero yo no hice nada, señora. No lo entiendo. ¿Tu salario no era suficiente? ¿No era suficiente? Tú me pediste un préstamo y yo te lo di. Le digo que yo no hice nada. No fui yo, fue Shireen. Además de ser una cualquiera, ahora también te atreves a inculpar a Shireen y arruinar su imagen. ¡Qué desvergonzada eres! ¡Fuera de mi vista! Señora, le juro que soy inocente. ¿Por qué no me creen? Recoge tus cosas y vete. No te quiero aquí. No las quiero ni a ti ni a Shireen aquí. No quiero saber de ustedes. No me causarán problemas. Subí a ese yate por error. Subí al lugar de Shireen. No dijeron Shireen. Dijeron Yasemin Adibar. Estaban llamando para preguntar si trabajabas aquí. Este es un lugar decente. Somos muy honestos. Si lo que hiciste sale a la luz, nadie nos querrá contratar. Así que por eso, devuélveme mi dinero y largo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Pensabas quedarte con mi dinero? El dinero. Yo perdí mi bolso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buen trabajo! Le juro que perdí mi bolso en el yate anoche. ¡Pasa! Deja de mentirme. No me creo algo tan estúpido. Una semana. Quiero mi dinero en una semana. ¿Dónde lo hallaré en una semana? No lo sé. De seguro algo se te ocurrirá. No me importa. Si no devuelves ese dinero, te arrepentirás. Dígame, ¿por qué no me crees, señora Servil? ¿Cuándo le has mentido? ¿Cuándo me ha visto mentir? ¿Por qué creerte? ¿Ah? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Acaso la policía miente? Ya descubrí quién eres. ¡Lárgate! ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! 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 Berkán Atilgán, jefe de policía. ¡Lárgate! 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 ¿Mi bolso? Ah, Jasmine, bienvenida. Adelante. Y dime, ¿quieres un té? No, gracias. Jasmine, te llamé por tu amiga. ¿Shirin? Ajá, Shirin. Ya que estabas ahí por ella, debería venir a testificar, decirnos quién dirige el negocio y cómo funciona. No creo que esté haciendo esto sola. ¿Dónde vive ella? Vivía conmigo. La eché anoche. ¿Vivía contigo? ¿Y por qué no me lo dijiste? Quería pedirle explicaciones. Fuimos amigas por años. Creí que la conocía bien, pero resultó que no. ¿A dónde fue? No lo sé. Solo Dios lo sabe. ¿Tiene parientes? No. Lo entiendo. Comenzaremos a buscarla. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? Jasmine, estabas a bordo por ella. ¿Mentiste? No. Entonces habla. Shirin Ajar. Shirin Ajar. Bien, está listo. La hallaremos. ¿Ya puedo irme de aquí? ¿Vas al trabajo? No. Ya no tengo empleo. ¿Qué dices? La policía llamó y... La señora Servil me dijo que me fuera. ¿Pero qué policía la llamó? No lo sé. Santo cielo. Hubo una confusión. ¿Puedo hacer algo por ti? No. Gracias. Pregunté a los oficiales por tu bolso y no lo vieron. Quizá un empleado del yate lo tomó. Pero los interrogaré a todos. Te prometo que encontraré tu dinero. Espero. Yo se lo agradezco mucho. Muchas gracias por todo. De nada. Es mi deber. Hasta luego. Adiós. Un segundo. Está bien. Entendido, central. Cambio. Yasemin. Hola. ¿Hay algún problema? Robaron mi bolsa. Lo lamento mucho. ¿Ya lo hallarán? Sí. ¿Cancelaste todas tus tarjetas? Lo hice. Bien. ¿Te encuentras bien? Bueno, además del robo. Estoy bien. Muchas gracias. ¿Sigues enojada? ¿No es lo normal? Aún sigo avergonzado. Créeme, ¿sí? No sé por qué dije todo eso. Sí. Pero no parecía tan avergonzado. Muy bien. Supongo que no cambiará su opinión. No se trata de mi opinión. Lleva un tiempo superar una humillación. No fue mi intención humillarte. ¿Cómo era? ¿Cincuenta mil son suficientes? Sí, sé, sé que estuve mal. Es solo que temía un escándalo esa noche, sí. Había muchos periodistas. Así que decidió humillarme sin saber nada de lo que había ocurrido. Oye, está siendo muy dura, ¿sabes? ¿Acaso eso le importa? Yasemin, podemos hablar bien de esto. En serio, quiero explicarte todo. ¿Explicar qué? Tiene algo que explicar. Yasemin, siento mucho haberte juzgado mal. Pero si hubieses estado en mi lugar... ¿Sabe lo que debió hacer esa noche? Debió escuchar mi versión de la historia y comprobar los hechos. ¿Pero qué hizo? Ya había decidido cuando llegó. Cierto. Lo siento mucho. Bien. Muchas gracias. Yasemin. Cariño. Robaron el dinero. Anoche. Ya no está. Debemos posponer la cirugía. Lo siento mucho. No está bien. ¿Sí importaba? ¿Sí importaba? Orfanato de Estambul. Estoy muy triste. Tú eres... Lo más importante en el mundo para mí. Tú eres mi mundo. Mi todo. Yo te... Lo prometí. Estábamos listos. Es mi culpa. No, es mi culpa. Debí tener más cuidado. De haberlo sabido. No seas tan amable. No seas tan amable. Bien. Ya no lloro. Tú... Tendrás tu cirugía muy pronto, ¿bien? Voy a hacer lo que sea. Esperar. Sé que es difícil. Pero ten paciencia. Luego, escucharemos nuestras voces como lo soñamos. y nunca nos callaremos. Y nunca nos callaremos. No estés triste ¿Bien? Yasemin Siento mucho que te hayan robado el bolso, querida Pero el mal está por doquier El mundo está lleno de malas personas Voy a resolverlo, Nevin Murad estará bien No te preocupes por él ¿Quién te quiere más en todo el mundo? Yo, claro Entra Vamos Entra Calma, querida Anímate Él está bien Eso es lo que importa Cálmate Sí No te preocupes por él 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 Amén. Amén. Lo siento, madre. Lo siento mucho. Bienvenida. ¿Cuánto me daría por esto? Gracias. 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 Yasemin, ven para que hablemos. No tengo el... No hablaremos de eso. Gracias. 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 Me alegro, Yasemin. Gracias. Gracias. Hola. Señora Dalet. Eh... La llamo por la organización del... cóctel. Sí. La señorita Yasemin asistirá. ¿Le parece bien? Bien. Yasemin. Marín Marín está organizando un evento. Un cóctel. Es simple. Solo debes ir y supervisar. Encárgate de eso. Señora... ¿Podría asignarlo a otra persona? No es posible. Ellos quieren que tú vayas. Imagino que el señor Mehmet lo pidió. Laaya, Ин sector de la niña, reunión con vergüenza. Vuelve de hopefulmente. La turismo deberá haberse fallido en un evento. Deja control. La turismo deberá haberse fallido en un evento. Quedan Connectión, la sappみ las razones como haber sido v sweat. Gracias.